Música No lo creo No me voy a poner de tan ser chulita Regálenme un family shield ¿Cómo se llama ese chul para regalarle a mi esposo? Música Yo no veo una verga Música Me dio hambre Me tiene a cien Chicos regálenme un family shield Música La verdad, la verdad Me cuesta bastante dormir boca arriba La verdad Porque me duele Es verdad Pero gracias a Dios me gustó dormirme de abajo Lo sé Me cuesta porque la espalda Porque quedó así como Música Tiraño Y el cielo es un camino Te acompaño Tuyo Como tuyo No hay nadie con quien quiera huyese Tuyo Como tuyo No hay nadie más En mi cuerpo Viendo la lluvia caer Compaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Que bolas Con un dragón me conquista Música 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 Música